Hola amigos, soy el Gatotón. Hoy estoy aquí con mi mascota Patricio para cantaros la canción de la salchicha bailadora. La salchicha bailadora es una salchicha que no para de bailar. Baila y baila y baila sin parar, toda la noche bailando, le encanta el baile. El baile para ella es su pasión y es una de las cosas que más le gusta hacer en la vida. Así que antes de morir comido por un hombre, lo que quiere es bailar, bailar, bailar y seguir bailando sin parar. Ella disfrutará siempre con el baile. El baile para la salchicha bailadora es una manera de sentirse libre. Ella se siente libre cuando baila y baila y baila sin parar. Evidentemente la van a comer algún día, pero ella quiere sentirse libre y bailar. Y baila, 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 salchicha bailadora. Y baila, 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 baila sin parar. Y baila, 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 salchicha bailadora. Y baila, 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 no te dejes comer. ¡Vamos, salchicha baila, 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 salchicha bailadora. Y baila, 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 que baila sin parar Y baila, 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 y baila, baila, baila Y baila con estilo, salchicha bailadora Y baila para ti, lo harás el mejor Salchicha bailadora, y baila, baila, baila Y baila, 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 que baila sin parar ¡Vamos! ¡Salchicha baila! Y baila, y baila, salchicha bailadora Y baila, 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 que baila sin parar ¡Vamos, salchicha bailadora! ¡Que vamos, vamos, vamos! ¡Que vamos, que vamos, vamos! ¡Que vamos a bailar! Y baila, 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 salchicha bailadora. Y baila, baila, baila. Y baila sin parar. Y baila, 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 salchicha bailadora. Y baila, baila, baila. No te dejes comer. ¡Vamos, salchicha! ¡Baila, baila, baila sin parar! Y baila, 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 salchicha bailadora Y baila, 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 que baila sin parar Y baila, 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 baila Y baila con estilo, salchicha bailadora Y baila para ti, lo harás el mejor Salchicha bailadora, y baila, baila, baila Y baila, 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 que baila sin parar ¡Vamos! ¡Salchicha baila! Y baila, y baila, salchicha bailadora Y baila, 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 que baila sin parar ¡Vamos, salchicha bailadora! ¡Que vamos, vamos, vamos! ¡Que vamos, que vamos, vamos! ¡Que vamos a bailar! ¡Vamos, salchicha bailadora!